Es en un ayudo en el enfermo de esta vida No sé qué se siente, se confunde el sentimiento Tantas cosas que dan vueltas por esta cabeza Tantas cosas que yo veo que a nadie le interesa Ayúdeme señora, es de ser que escojado Si a partir de ahora es que se borra mi pasado Yo que jamás soñaba que este día llegaría Estar tan dentro suyo me parece una mentira Ay señora, yo no entiendo el porqué Y es mi primera vez y pensar que hace dos horas no sabía qué hacer Y en llenarme con su cuerpo al mojar que placer Es de tercero horas de volver Y es mi primera vez Le suplico que te diga nuestra última vez Y quien ya más dé el sitio donde la pueda tener Me queda tanto por aprender Ay señora, yo quiero beber de su experiencia Ay como usted dice esto, esto no tiene ciencia Es que tocó el cielo en las nubes esta llama Esto durará un poco que parece que no acaba Ay señora Yo no entiendo el porqué Y es mi primera vez Y pensar que hace dos horas no sabía qué hacer Sin llegarme con su cuerpo al mojar de placer Es de tercero horas de volver Y es mi primera vez Le suplico que me digan nuestra última vez Y quien ya más dé el sitio donde la pueda tener Me queda tanto por aprender 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 a encontrar el sabor Aprender a dar valor al dolor Al saber lo que se logra con un beso El que estaré todo esperando su regreso Hoy es mi primera vez Y pensar que hace dos horas no sabía qué hacer Sin llegarme con su cuerpo al mojar de placer Es el deseo horas de volver Es el deseo horas de volver Y es mi primera vez Le suplico que me digan nuestra última vez Y quien ya más dé el sitio donde la pueda tener Me queda tanto por aprender Señora Yo quiero aprender más que usted Oh, sí Te supero los ojos Color de miel Quiero saber Quiero tener Quiero volver Está contigo otra vez Señora Le suplico No me dejes de querer Señora Ven Señora Ven Para estar otra vez En su piel Ay, señora 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 Ay, señora